¿Ya? Que dice que viene por todas las canicas Él es ex campeón latino Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo Un hombre que si bien tiene muchas derrotas También tiene punch Dinamita Y mire usted La belleza implícita Siempre lo decimos Por supuesto En solo boxeo tecate Ahí está Don Enfrazio el cubano Nuestro buen amigo Él es quien lleva los destinos De este púgil La verdad que Tiene buenos peleadores Don Enfrazio el cubano Sí, están muy bien preparados Yo tuve la oportunidad también de subir Con uno de sus peleadores Que me dio un susto tremendo Este muchacho Y la verdad Lo noqué nueve Pero muy apretada la pelea Sí, sí, sí Tiene su colmillo Y la verdad que Vamos a esperar un combate espectacular En el marco de las 154 libras Lo que se conoce como el Super Welter Donde ya fue campeón el Canelo Sí Y bueno Voz de la guitarra mía me parece querido campeón Si no me callas canto Esa música de fondo Una nota muy especial para todos los mexicanos Y bueno, qué mejor que este representante Ahí vemos al campeón Super Welter De la Federación Internacional de Boxeo Norteamérica México lindo y querido Caray, como dice el chiste Ni me recuerden que me regreso Ahí viene caminando este muchacho De 28 años de edad de Guadalajara Clasificado mundial número 11 De la Organización Mundial de Boxeo Y 14 por parte de la Federación Internacional de Boxeo Ramón, el inocente Álvarez 28 años me decía Del mero Guadalajara Jalisco La tierra de los lonches Del pozole Del mariachi Y por supuesto De los equipales campeón Sí, la verdad es que viene de una familia de boxeadores Hicimos este, recuento de la vez pasada De seis que se presentaron en una misma noche Hicieron récord histórico Bueno, pero siete Siete, perdón Siete en total, ¿eh? Siete Sí Estás como, no dejen al de atrás al final Que también entre Sí, siete hermanos Vamos a platicar ese dato que es importante Rompieron récord Guinness, ¿no? Rompieron récord Guinness En una, en una función Hecha ya en Guadalajara Jalisco, ¿verdad? Así es Aquel 28 de junio del 2008 Aquí está el hermano del Canelo Y mucho, mucho Canelo Por supuesto Esperando el siguiente combate Recordemos que tuvimos ya una pelea con él Cuando derrota por decisión unánime a Omar El businessman Chávez El hijo de Julio César Que por cierto peleó ayer Con el Azabache Martínez Sí Desde el centro de cursos múltiples En la heroica Hermosillo Sonora México Este es su combate estelar de esta noche Esta guerra Entre Colombia y México Está pactado a diez rounds de combate En la división de peso Super Welter Presentada a ustedes por Promociones Sanfer TV Azteca Y Tecate Presenta Sus tres jueces son Roberto Valencia Miguel Velázquez Y Antonio Aguilar Y el tercero en la superficie Octaviano López Ahora bien Aficionados Presentes aquí en Hermosillo ¡Ajusten sus cinturones! Presentando a ustedes Peleando de la esquina azul Sube el ring Vistiendo calzoncillo y color azul Con vivos en plata Con un peso de setenta kilogramos Su récord profesional Veintiocho victorias Dieciséis derrotas Y diecisiete de esas victorias Por la vía del knockout De Cartagena, Colombia Richard Richard El toro Gutiérrez Su contrincante peleando de la esquina roja Sube el ring Vistiendo calzoncillo y color verde Con vivos en negro Con un peso De setenta kilos Con cien gramos Su récord profesional Veintiún victorias Cuatro derrotas Y trece de esas victorias Por la vía del knockout El campeón nabo de la OMB Y la Federación Internacional de Boxeo Pelea dedicada La familia Álvarez Ernesto Munguía A la gente de Hermosillo, Sonora El orgullo Guadalajara, Jalisco Ramón El inocente Álvarez Y aquí está el tercero en la superficie Octaviano López Recuerden que de cara a cara Está siendo presentado por Sopo La película que se presenta en cines El próximo veinticuatro de julio Bueno, tenemos que Gutiérrez Es ocho años mayor Igual es en la estatura Una pulgada más En el alcance Y en barba andan igual Porque no se han rasurado Pero bueno Presentada por Sopo El frente a frente Del cara a cara Face to face En la magnífica voz De Israel Magnífico Vázquez Una leyenda Una leyenda del boxeo mexicano Y vámonos Short verde Para el inocente Que sale por todas las canicas Mientras que El muchacho de Arjona, Colombia Hoy ha vecindado en Miami Short azul Vivo Se ha emplateado Pelea pactada A diez episodios Diez kilos Diez vueltas En el marco de los Super Welter Como límite en la romana En la báscula 154 libras ¿De dónde saldrán Más cueritos Señores, señores De Guadalajara O de Arjona, Colombia Vamos a revisar El promedio de asaltos Peleados De estos dos muchachones Mire usted El inocente Álvarez 27 peleas 154 rounds Con un promedio De 5.7 De rounds Por pelea Mientras que La lámina Gutiérrez 45 combates 300 rounds Con un promedio De 6.6 De rounds Por pelea Ahí está campeón Este dato no menor Sí, la verdad Que es algo importante Hacerle saber Y ahí vemos ahí A Ramón El inocente Álvarez Que está atacando Muy bien al cuerpo Sabe de la peligrosidad De este lámina Gutiérrez Que utiliza muy bien Los brazos largos Y de alguna manera Va a tratar De mantenerlo A la distancia Para poder Hacer una gran pelea Pues sigo contigo Mi querido Magnífico Vázquez Debutó el 25 de enero Del 2008 El inocente Con derrota Por cierto Ante Agustín Márquez Del otro lado Debutó el 15 de diciembre Del 2001 Con victoria Ante Aurelio Julio Vamos a A escuchar El magnífico análisis De Israel Bueno, vemos que En las fortalezas Boxísticas De Ramón Álvarez Este tiene una estatura Promedio Para esta división Super Welter Tiene un buen alcance Que sabe aprovechar Muy bien Con esa rapidez Y potencia Que mantiene En los golpes Y bueno Vemos que también Tiene una gran mandíbula Una gran resistencia Que le va a ser Bastante efectiva Para enfrentar A este peleador Colombiano Ahí estaba hablando Ya de El inocente Álvarez Los dos en guardia diestra Hablamos de Guadalajara ¿Por qué no hablamos De Colombia? Bueno, vámonos Con el colombiano Richard Gutiérrez Que de alguna manera Tiene los brazos largos Los cuales Va a saber Aprovechar muy bien Para esta pelea Ante el Ramón El inocente Álvarez Golpea muy bien Al cuerpo Sabe utilizar muy bien Esos manos Y la gran potencia Que también tiene Aparte de una gran experiencia Sabe que Lleva muchos peleadores De gran nivel Y bueno Eso lo va a saber Aprovechar Frente a esta Pelea importante Ahí nos quedan 23 segundos Por delante En el primer capítulo Pelea pactado Y es Sabe que No hay tregua No hay trinchera No hay descanso No hay paz En este cuadrilátero Instalado En el centro de usos múltiples En Hermosello Sonora Así es de que Allá va El inocente El silbato Que anuncia Que quedan 10 segundos Agonizando Insisto El primer capítulo Quiere cerrar Con todo el de Guadalajara Para impresionar A los jueces Regresamos La próxima semana No se pierda Solo boxeo Tecate Tenemos una noche especial Que incluye Alex Olímpico Soledense José Carlos Ramírez El orgullo De Abenar California También estará presente Brian de Hawaiian Punch Miloria Con el que cerraremos Un julio de ensueño El 25 Así es de que La siguiente semana No se pierda Solo boxeo Tecate José Carlos Ramírez Y Brian Miloria No me de confianza ¿Está bien? No me de confianza ¿Está bien? Ahí tenemos La esquina de Gutiérrez Que tiene Aufrasio González Y Brendan Espresco Dándole la indicación Para el siguiente round En la pelea Una pelea Que Está siendo complicada Para los peleadores Ese es el trabajo No me de confianza La derecha Apunta para la mano El pecho ¿Ok? Ahí la repetición De cómo El intercambio De golpes Por parte de Ramón El inocente Álvarez Estaba causando Un poco de paciencia Ante este peleador colombiano Pero todo fue la confianza Que se soltara Para conectar Esos potentes golpes De brazos largos Que tiene Así es señores Señores Y se viene El siguiente capítulo Aprovecho Para mandar un abrazo Y por qué no Un beso cariñoso A la isla del encanto Charlie Reyes Y mucha gente Nos sigue desde allá También nos hace Favor de seguirnos Doña Lisset Caray Raimundo Y todo el mundo Presentes en esta transmisión Segundo capítulo De esta pelea pactada 10 en el marco De los Super Welter Short azul Para el de Arjona Colombia Y el short verde Para el de Guadalajar Jalisco Vaya encuentro Arrancó por todo Allá va El hermano del Canedo Me refiero a Ramón Inocente Álvarez Barragán Este muchacho Tiene dinamite En los puños Y ya la probó ¿Sabe quién? Omar Businessman Chávez Vamos a revisar Las peleas titulares De estos dos púgiles Vamos primero En primera instancia Pues Con Ramón Inocente Álvarez Que tiene Fíjese Tres peleas de título Dos victorias Una derrota Con un knockout Por su parte Richard Gutiérrez Diez peleas titulares Una ganada Nueve perdidas Con cero knockout Una diferencia abismal Si la verdad La ventaja la tiene Gutiérrez Tiene diez peleas De título Una y nueve Aunque sean perdidas Esa experiencia Y eso lo asimila Muy bien Este peleador Que como repetimos Es un hueso Muy duro de roer Para el hermano De Canelo Álvarez De que viene Hablando del hermano Del Canelo Álvarez De noquear Nada más Ni nada menos A Vivian Harris Al que el 29 de noviembre Del 2014 En siete Por el vacante Super Welter Norteamérica Federación Internacional De boxeo Esa pelea Fue en San Miguel de Allende Un lugar bellísimo En México Si San Miguel de Allende Oye noquear a Vivian Harris No cualquiera No la verdad no Un gran campeón del mundo Fue en su momento Tuvo una gran oportunidad Este Ramón Inocente Álvarez Que supo aprovechar muy bien Y bueno Noqueó a un ex campeón del mundo Que ya engorda Las listas de su récord En victorias Pues yo no he noqueado A ningún campeón del mundo Y engordo Pero bueno Antes de Harris Me refiero a Vivian Había derrotado A Omar Businessman Chávez Por decisión unánime Aquí en Solo Boxeo Tecate Fue la función en Chiapas Aquella vez fue Por el título Nabo Super Welter De la Organización Mundial De boxeo Que pertenecía A Omar Chávez Si Una decisión unánime La verdad Este Omar Chávez Dio mucho que desear En una preparación Muy mala En una condición física La verdad La verdad La verdad Para el papá Chávez Señor Que nos dio Muchas victorias Muchos logros En el nivel boxístico Pues no se vio nada bien Gracias por sus amables comentarios Acerca de nuestro trabajo Y lo decimos siempre Es un enorme placer Trabajar para todos ustedes Vámonos Que quedan 33 segundos Segundo capítulo de 10 La verdad Que se nos va Como agua Entre las manos Vaya noche Se lo prometíamos Tenemos un julio Imperdible La siguiente semana especial De Brian Viloria Y José Carlos Ramírez Después estaremos en Macao China Con Nonito Doner Y José Carlos Ramírez Nuevamente Y cerramos con Brian Viloria Desde Los Ángeles, California Que bárbaro Por si se le hacía poquito Vaya derechazo Buscando la lámina Gutiérrez Escuchamos el anuncio Que quedan 10 segundos Por delante Y allá va el surrazo Del de Guadalajara, Jalisco Se amarran en un combate De antología Nosotros regresamos con más Bien Ramón No quiero que caigas En su juego Ya se está empezando a burlar Administra tu condición física Él va a querer apretar Del sexto round en adelante Pero no me descuide la guardia Cuando tiras tus golpes No me las bajes Porque él está esperando eso Y como no lo ve Como no lo ve No lo hace No te puede contragolpear Por ahí tenemos la repetición De este inocente Álvarez Que tuvo contra las cuerdas En un momento En la pelea A este Richard Gutiérrez Que trataba de contragolpear Pero la velocidad Y buenas combinaciones de Álvarez Lo hacían mantenerse Más defendiendo que atacando No te descuides Rey Como lo quiere Le dijo en tres o cuatro ocasiones Ten cuidado Rey Yo escuché otra cosa Ah perdón Pero bueno Ahí veíamos uno de los hermanos del Canelo Y lo repaso rápidamente Como dato cultural Roberto el Español Ricardo Dinamita Ramón Inocente Saúl Canelo Víctor el Matador Gonzalo el León Y Dani el Conde Son los siete hermanos Que pelearon Me refiero a los Álvarez El 28 de junio del 2008 Y que rompieron O impusieron Un nuevo récord Guinness Caray se dice fácil Siete hermanos que boxeen Wow Buen récord ¿No? Sí Sí la verdad es Algo impresionante Esa noche Y bueno recordemos también Que Rigoberto Álvarez Fue campeón mundial De la AMB Y lo perdió en manos de El peleador tejano Y ahí vemos acciones de la pelea También ahí conectando Muy buenos golpes Por parte de Ramón Inocente Álvarez De Richard Javis Que viene decía Rigoberto No entres en su juego Se está empezando a burlar Tú te estás empezando a desesperar Y de alguna manera Esos golpes Que tiras de más Te restan condición O a lo mejor no le decía Rey Solamente le decía Que esperara Wait Wait Espera 1.49 por delante Señoras y señores Aprovechamos para revisar El porcentaje de knockouts Como anda en el departamento Del cloroformo El Inocente 13 knockouts En 21 victorias Que nos arroja Un porcentaje de 48% De knockout Mientras que la lámina 17 knockouts En 28 victorias Que nos da un 37% De knockout Sin duda Comió más yunque Y más fierro Y más tornillos El de Guadalajara ¿No? Sí Por lo pronto También está Este Está teniendo Su primer pelea Del año Esto quiere decir Que está un poco Inactivo Después de ganarle A Vivian Harris Pues bueno Después de muchos años Y vemos ahí El promedio del round A ver platicame Mira Álvarez 8 knockouts Gutiérrez 11 Esto es El récord De knockouts En los 3 primeros asaltos La verdad que es interesante Álvarez 8 knockouts Y Gutiérrez 11 Querido campeón En los primeros 3 episodios Se ve que tienen poder Empieza muy fuerte En la pelea Lógicamente La ventaja La tiene Gutiérrez Porque ha enfrentado A grandes rivales Ha tenido más peleas De gran calidad Y la verdad Es una prueba Bastante difícil Para este Ramón Álvarez Pero está sabiendo Asimilarla muy bien Está golpeando al cuerpo Como en este momento Atacando muy bien La zona Del estómago Conectando muy bien La mano derecha Por encima del hombro De este Richard Gutiérrez Teniendo La ligera ventaja En cuanto a golpeo En cuanto a golpeo Se refiere Un saludo al tomate Aníbal Marrero Allá en Puerto Rico Nos sigue No se pierde Solo Bozotecate Habíamos hablado ya De este que es Inocente Álvarez Le platico algo El colombiano Debuta con victoria En 2001 Después tiene 21 victorias Salido La verdad que una pelea Muy cerrada Es el momento De dos púlgiles Que se han entregado Con todo Pausa, una pausa Y regresamos con más Ahí regresamos A acciones En la esquina De este Richard Gutiérrez Él se está dejando Que se crezca Dame el sonzul Dame el sonzul Él se está dejando La vaselina Él se está dejando Que se crezca No puede que se crezca No puede que se crezca Dicha Ok No puede que se crezca Tiene que trabajar Más allá Repetición de la acción Del round anterior Donde Una muy buena combinación Al cuerpo Y a la cabeza De Ramón Álvarez Ahí un buen contragolpe De este Richard Gutiérrez Que no causó mayor efecto En la potencia Ahí conectando muy bien Repetitivamente La mano derecha A las costillas De este Richard Gutiérrez Hay que tener mucho cuidado Con este inocente Álvarez Fíjese Tiene una racha muy buena De siete victorias Al hilo con seis Knockouts Que viene dándose Desde el 6 de julio Del 2013 Por cierto Su última derrota Fue el 20 de octubre Del 2012 Por decisión unánime Cuidado porque Él dice que en un año Estaría pidiendo ya La oportunidad titular Ahí conecta Un golpe limpio Volker en maculado Buscando la zona blanda Y sabe que Le pido No pierda de vista Por favor La mano izquierda En forma de gancho De este que es Ramón Inocente Álvarez Lo decía Enfrazio No lo dejes que crezca No lo dejes que se confíe Y es que si se confía Al inocente Saca el punch De los Álvarez Y puede llegar El local Querido campeón Y la verdad Es que está sabiendo Atacar muy bien Este Ramón Álvarez Está atacando Muy bien al cuerpo Y rematando Con upper De mano izquierda La mandíbula De este Richard Gutiérrez Que no está asimilando Muy bien No le está neutralizando La mano Y es por eso que Le está entrando Muy claramente La mano izquierda Como coincidencia Del destino Álvarez ya le ganó A Omar Businessman Chávez Y por cierto El colombiano Viene de perder Con Omar el Businessman Chávez Rival en común El único local Que ha recibido En su carrera El inocente Álvarez Ha sido aquel Que le propinó Daniel Elganero Sandoval El 10 de julio Y allá va El peleador de Guadalajara Jalisco Tratando de finiquitar La obra de arte Me parece que las tarjetas Va ganando Y mire usted El colombiano Mandaba una ráfaga enorme Cafetera A ritmo de vallenato enorme Sin embargo El de Guadalajara Jalisco Le impone El ritmo del mariachi Se va pegadito A las cuerdas El peleador colombiano Conocedor del punch De la dinamita Del de Guadalajara Jalisco Allá va el hermano Del canelo Buscando el derechazo Volado Sin embargo Le digo No pierda de vista La mano izquierda Que es sumamente peligrosa Ya vea Conecta de derecha Se ve preocupado Del colombiano Y sabes que Se está comiendo Muchos, muchos golpes El peleador colombiano Y la verdad Está cada vez Más Haciendo la Confianza Este Ramón Álvarez Ahí vemos A ver De que se queja Este Richard Algo con un golpe En la cien Extraño Yo no sé si va a poder continuar Pero hay algo muy raro De esos golpes De efecto retardado Que que mejor Que tu lo platiques Es el ojo Y hay una cortada En la boca Se me hace que le picó El ojo Se siente un poco A lo mejor Posiblemente No está mirando A la oponente Ahí la quijada Un cabezazo Accidental Fíjate Si, tal vez Fue que Le reventó El labio Un diente Bueno Ahí lo está revisando Hay que tener mucho cuidado Yo no sé si Si permita El doctor Que continúe la pelea Pero si el cabezazo Es clarísimo Ahí Insisto Accidental Sí Fue circunstancia La pelea La combinación Que ambos peleadores Tenían Pero La desventaja La tuvo Este Richard Gutiérrez Que aquí vemos Con atención médica Y vamos a ver Que determina El referee Creo que le reventó Le cortó Le tumbó Al menos La mucosa De la parte baja De la boca Si está muy lastimado Ahí está el médico Ya atendiendo Ofracio Preocupado Daba indicaciones Como de que ya no quiere Continuar Al menos Ofracio Y ahí está Terminó Ahora estamos hablando De que es un choque Accidental Afortunadamente No hay una cortada Peligrosa En el párpado En el ojo Querido campeón No Solo fue ahí La repetición Donde vemos Ahí El cabezazo Accidental Debido a un gancho De izquierda Que trataba de lanzar Este Ramón Inocente Álvarez Y lo conecta Pleno Pues con la cabeza La mandíbula Que a mí se me hace Que le reventó O le quebró Un diente Es demasiado Sangrado Para ese golpe La verdad No sabemos Lo que han terminado Vamos a escuchar Ahí cuando digan El anuncio oficial Y este Muchacho La lámina Gutiérrez Se sigue quejando Del dolor Si hay que esperar La sumatoria De las tarjetas Porque ya habíamos Revasado Bueno Habíamos llegado Casi a cuatro Querido campeón Si estamos hablando Que sea diez Vamos a ver Que define la comisión Del bocillo Para ver si es combate Oficial Y se van a tarjetas Parece que antes De cinco Es a una Una empate técnico Y después de cinco Van a las tarjetas Pues ahí está Vamos a esperar Lo que diga La comisión Bien el físico De este colombiano Treinta y siete años Arjona Colombia Hoy vive en Miami Ahí está don Juanito Pérez Nuestro querido Hormiga Trabajadora De Top Rank Un hombre que como Trabaja En las funciones De Top Rank A nivel no solamente Estados Unidos Sino alrededor del mundo Tiene como tres millones De millas en aviones Juanito Pérez Te dejo Si ahí la combinación Buenas Por parte de este Ramón Álvarez Que mandaba en retroceso Con un jab Muy potente En contra de este Richard Álvarez Ah perdón Richard Gutiérrez Ahí una muy buena combinación Teniendo a Gutiérrez En contra de las cuerdas Y ahí vemos El cabezazo desafortunado Que corta En la parte inferior Del labio A este colombiano Que estaba dando Una muy buena pelea No estaba ganando La verdad Estaba siendo Superior Este Ramón Álvarez En conectar los golpes Pero estaba siendo valiente Lo que le estaba Propinando Pues que Que se viera un poco Más apretada la pelea Desafortunadamente Como repito El cabezazo Que vino Y que puso En fuera de combate Momentáneamente A Gutiérrez Que fue A visita a América Saludamos a Un tigre en Dallas Que está presente En la tradición Estaremos pronto Allá en Frisco Ya les avisaremos Cuando estaremos Llevando solo Bozotecate Al lado del Magnífico Vázquez Ahí saluda De manera muy amable Al público Este que es El inocente Álvarez Muy molesto La lámina Gutiérrez Porque sabes que Son de esos momentos Y me apoyo mucho En el comentario De una leyenda Del boxeo como Israel Pues que vas bien preparado Y por un accidente Se termina el combate Si Las cosas Como dice Estudio Es un accidente La verdad Estaba interesante La pelea No iba ganando Repito No iba ganando Porque la cantidad De golpes Bien conectados Por parte de Ramón Álvarez Estaban siendo Muy superiores Pero estaban dando Una muy buena pelea Una pelea entretenida Para toda la gente Que también se dio cita Ahí en el CUM De Hermosillo Sonora Y bueno De alguna manera Molesto Este colombiano Por la detención Del combate Pero si La abraza Fuera de combate Oficial de Un minuto 58 Segundos Del cuarto asalto Cuando el médico El ring Detiene las acciones Por un cabezazo Accidental Por lo tanto Este combate Se queda Sin decisión Un No contest Y bueno Lo decía yo No habíamos pasado El cuarto episodio Así es de que No contest Porque finalmente Tendría que haber terminado Vamos una pequeña pausa Señores y señores No contest No hay ganador Pues no es pelea oficial Regresamos con más combate Por supuesto En Solboxeo Tecate